La RNC, República de Nueva California, continuaría expandiéndose y uniendo más ciudades y asentamientos a su federación democrática, aprovechando la erradicación del enclave a manos del elegido. Ellos continuarían su guerra contra las bandas hostiles y los remanentes del enclave que, sin otra opción, escaparían en dirección al desierto del Mojave, Nevada. Por lo que luego de la muerte de la líder Tandy, en el año 2248, la líder sucesora Johanna Tíbet enviaría a sus exploradores a ese dicho páramo. Sin embargo, esto ocasionaría la muerte de 38 miembros a manos de los bandidos, por lo que Johanna y su sucesor serían relevados de sus puestos por el presidente Aaron Kimball, el cual lograría la expansión de la RNC a todo el desierto del Mojave, haciéndose con la presa Hoover y logrando que funcionase de nuevo, una ilimitada fuente de energía. Con este logro asegurarían el éxito. Lamentablemente, al otro lado del río Colorado había surgido otra sociedad con una bandera diferente, una dictadura que tras la conquista y esclavización de 86 tribus contaba con un vasto ejército imperialista, la Legión de César, fundada en 2247 por Edward Shallow y Joshua Graham, que se encontraba en constante guerra con la RNC por el control de la presa. Sin embargo, pronto las tropas de exploradores de la RNC comenzaron a hablar de una ciudad que no había sucumbido a las cabezas nucleares, New Vegas, el nuevo nombre de la ciudad del pecado, liderada por el misterioso señor House y su ejército de securitrones, con los cuales la RNC había logrado un acuerdo para abastecer dicha ciudad de energía a cambio de apoyo y utilizar como base el campamento Macaron, asegurando su presencia en el Mojave. Tras años de conflicto, el Mojave Express, un servicio de mensajería que ejercía en todo el páramo, debía entregar un misterioso paquete, en la ciudad del señor House, por lo que envían a su mensajero de Supreme, una ciudad al sur, hasta la puerta norte del strip de New Vegas. Sin embargo, lo que parecía un trabajo sencillo, se ha convertido en la peor de las pesadillas. El juego fue riggedo desde el principio. ¿Qué pasa gamers? Yo soy Roax. Ya estamos a un episodio de la terminar con el especial que iniciamos desde noviembre, dedicado a la saga Fallout. Es notable el crecimiento que ha tenido History Gamer gracias a estos videos, por lo que agradezco a todos ustedes que comparten y apoyan el contenido. No olviden ver los demás episodios que encontrarán en la descripción y al final de este video, además de apoyarnos en Patreon para continuar creciendo. Y muchas gracias a Andrés Gallego que ya nos apoya allí. El comentario de esta semana está a cargo de Legionarios Brotherhood, con la invención de su Refugio 39, un experimento dirigido al poder, implementando la convivencia de gente normal con exprisioneros y criminales. Si imaginan las implicaciones que esto tendría, o las posibles facciones que resultarían, vaya creatividad hermano, deberías tener un lugar en las filas de Vault-Tec. Muchas gracias a todos los demás por participar, me encontré con ideas bastante peculiares. El comentario de esta semana debe responder a la pregunta de cómo sería el yermo en su ciudad. Vamos, danos detalles para aparecer en el próximo y último video de este especial. Sin más preámbulos, les pido me acompañen en este nuevo capítulo, lleno de juegos de casino, mujerzuelas y mucha munición, pues tendremos que ir a la ciudad de las luces buscando al hijo de perra que nos ha volado los sesos, en la historia de Fallout New Vegas. ¡Comencemos! Bienvenidos a History Gamer, el épico canal que se pasará el maldito video busqueando a Chandler, con la ayuda de Machete. Mi nombre es Raúl Alfonso Dejara, ¿puedo ir ahora? No, está bien difícil que se vea. ¿Si? Creyendo que había muerto, el chico fue enterrado cerca de God Springs, un pequeño pueblo a las afueras de New Vegas, luego de recibir un tiro en la cabeza, tras lo cual él despertaría confundido en el consultorio del Dr. Mitchell, un cirujano de dicho pueblo que había sido anteriormente un habitante del Refugio 21, uno escondido debajo de Las Vegas que tenía asignado en su experimento social el juego, admitiendo a jugadores compulsivos como residentes, ocasionando que todo problema fuese resuelto mediante juegos de azar. Sin embargo, en la actualidad, dicho refugio había sido ganado por el Sr. House en un juego, desalojando a sus habitantes y convirtiéndolo en un hotel y una tienda de regalos para su ciudad. Tras revisar su estado, el Dr. le entrega al chico su mono del Refugio 21 y un Pip-Boy 3000, ya que le serían de utilidad tras lo que había atravesado. Así que con el objetivo de averiguar quién trató de matarle y conocer cuál es la verdadera naturaleza del paquete que le habían quitado, el mensajero se adentra en el pueblo, conociendo a Victor, el misterioso securitrón que lo había desenterrado de su tumba, salvándole el pellejo, además de presentarse con sonrisas, una cazadora de geckos y la guarda del pueblo, que le enseñaría a utilizar armas de fuego y fogatas para sobrevivir en el páramo. Con esto, el chico se dispondría a viajar a Prim, el gran asentamiento de donde había salido, tras hablar con la alcaldesa de Good Springs, Trudy, quien le había informado que los matones que le habían atacado, se dirigían allí tras beber unos tragos en el bar. Aquí el mensajero regresaría a Mojave Express, donde puede reparar a un ojo bot de nombre Ede, los cuales eran robots de reconocimiento y combate. El negocio era administrado por Johnson Nash, al cual decide pedir la información del paquete que el chico debía entregar, por lo que se entera que Victor el robot originalmente había encargado a Mojave Express la entrega de 7 paquetes, y un séptimo que había sido rechazado por otro mensajero, por lo que había recaído en él con las mencionadas consecuencias. Con más dudas que respuestas, el chico consigue más información de sus atacantes, por lo que continúa por Nipton, una ciudad destruida y sitiada por las fuerzas de la legión de César y por Novak, donde conocería una facción religiosa de necrófagos conocida como la Hermandad del Iluminado, que terminaría despegando en un cohete creyendo que llegarían al paraíso. En su aventura, el mensajero puede encontrarse eventualmente con Jacobstown, un pequeño asentamiento que servía como refugio para una comunidad de supermutantes, donde el chico conocería a Marcus, el cual le cuenta de su aventura con el elegido y la eliminación del enclave en el año 2241. Además, el chico llegaría eventualmente a Helios One, una planta de energía solar construida antes de la Gran Guerra por Poseidon Energy, la cual dotaba de energía a muchos asentamientos en el Mojave, y la cual estaba sitiada por la RNC, luego de que expulsaron a la Hermandad de Acero del Yermo del Mojave. Lamentablemente, a pesar de sus mejores esfuerzos, la RNC no había conseguido poner la planta a trabajar, con todo su potencial. El chico podrá activar la planta con varias opciones, entre las cuales puede beneficiar o perjudicar terriblemente a la república. La Hermandad de Acero en esta parte del mapa estaba en declive luego de una guerra contra la RNC por el control de la presa Hoover y Helios One, que los había dejado con muchas bajas. Sin embargo, más adelante el mensajero conocería finalmente en Boulder City, la identidad del hombre de cuadros que le había disparado, Benny, el líder de los Chairman, una de las tres familias de New Vegas, pues cuando el señor House reconstruía la ciudad, envió securitrones de reconocimiento para comenzar a negociar con las tribus locales, ofreciendo sus extensas reservas de recursos a cambio de su ayuda. Algunas de las tribus rechazaron la oferta, pero tres de ellas sí se hicieron con el beneplácito del señor House, convirtiéndose en los Omerta, Chairman y la Sociedad del Guante Blanco, los cuales dirigen respectivamente los casinos Gomorra, Tops y Ultraluxe, cada una con una cultura propia de la época dorada de Las Vegas. Por lo que el chico se dirige a la gran ciudad rápidamente. Entrar al strip es una tarea muy difícil, sin embargo, cuando lo logra, el mensajero se encuentra con Victor, en la ciudad de las luces, el cual le menciona que el señor House, su amo, quería encontrarse con él en el Lucky 38, la estructura más prominente en el horizonte de New Vegas. Sin embargo, antes de aceptar su invitación, el chico puede acudir al Casino Tops para encarar a su atacante. Sin embargo, puede resolver las cosas de una forma pacífica, negociando con Benny y dejándole vivir, o mandar al diablo todo entrando a punta de pistola acabando con todos y reclamando la cabeza del maldito líder de los Chairman. En cualquiera de los casos, tras esto, el mensajero obtendría el misterioso paquete que le había sido arrebatado, la ficha de platino. Pero ¿qué diablo significaba esto? El mensajero finalmente tendría la respuesta a todas sus dudas luego de visitar al señor House en Lucky 38. Robert Edwin House había nacido el 25 de junio del año 2020, hace 265 años, conocido como un millonario muy inteligente que fundaría Robco Industries, en su ciudad natal de Las Vegas a la edad de 22 años. Un genio técnico que gracias a su visión por los negocios, terminó convirtiendo su patrimonio en una de las empresas más rentables y poderosas de Estados Unidos. Con sus recursos, el señor House diseñaba y ejecutaba simulaciones matemáticas, basadas en las condiciones políticas y socioeconómicas globales, a fin de predecir eventos futuros. Cuando finalmente se enteró de que una guerra nuclear estaba cerca y la amenaza que esto representaba para su amada ciudad de Las Vegas, programaría múltiples programas con enlaces por satélite, destinados a desactivar la gran mayoría de los misiles que se acercasen a su ciudad, e instaló en su torre una serie de cañones láser de alta potencia. Además, para preservarse a sí mismo, conectó su cuerpo permanentemente a una cámara de hibernación, para cuidar de sus necesidades fisiológicas, mientras su cerebro estaba conectado directamente a su vasta red de información, a través de un superordenador. Esencialmente, terminaría convirtiéndose en una especie de cerebro humanoide robot, con el Lucky 38 y su ejército de Securitrones actuando como su cuerpo. Un elemento integral de su plan era la ficha de Platino, la cual era en realidad un sofisticado y avanzado dispositivo de almacenamiento que contenía una actualización al sistema operativo de los Securitrones, con la que podría desplegar todo su potencial y armamento pesado como lanzamisiles y granadas, que funcionarían para que el señor House regresara a su amada ciudad a sus años de gloria, acabando con cualquiera que representara una amenaza. Sin embargo, dicho dispositivo iba a ser entregado en Lucky 38 la tarde del 23 de octubre de 2077. Desafortunadamente, la gran guerra se desató, desapareciendo el chip en medio de la devastación. Tras esperar durante años el momento oportuno, House entró en la escena mundial una vez más en el año 2274, cuando se activaron los Securitrones bajo su mando. Todo esto por la llegada de la RNC a la presa Hoover, instaurando las tres familias y firmando el tratado de New Vegas, con la RNC, asegurando su cooperación y la protección de su strip. Luego de esto, la ficha de platino fue descubierta en Sunnyvale, por algunos de los múltiples equipos de recolección de residuos contratados por House, por lo que enviaría a su Securitron Victor para contratar al Mojave Express, para entregar en el strip seis señuelos y la ficha, encomendada al mensajero. Sin embargo, Benny se enteró de todo el plan del magnate, gracias a un Securitron que había reprogramado a sus espaldas, por lo que procedió a traicionarle, robando la ficha con el objetivo de ser el quien controlase New Vegas, logrando una ciudad independiente. Antes de tomar una decisión y cuando el chico sale de la torre, es interceptado por un soldado de la RNC, el cual le entrega una carta del embajador Dennis Crocker, el cual le pedía su apoyo para lograr que su república democrática estableciera un control definitivo sobre el desierto del Mojave, bajo el estandarte de la RNC, ya que su diplomacia no había funcionado estos últimos años. Otro posible camino iniciaría cuando un miembro de la legión se acerca en el strip de New Vegas al mensajero, dándole la marca de César e invitándole a acudir al frente de la legión, donde Kaisar, nacido como Edward Shallow, lo invita a participar en su conquista de Nevada. Todo concluiría con la visita del presidente de la RNC, Aaron Kimball, a la presa Hoover, para dar un discurso que subiría la moral de sus tropas. Toda la atención de las facciones se dirigiría a este evento, pues la legión de César había enviado varios agentes para asesinarlo y el mensajero tendrá la opción de defenderle en la gran escaramuza que iniciaría o apoyarlos asesinándolo. En medio de las balas, el chico entraría en un dilema, por qué camino elegir, ya que por un lado podría continuar con el plan de Benny por su cuenta, eliminando al Sr. House del camino y expulsando a la legión y a la RNC de la presa Hoover, garantizando la posición de New Vegas como potencial independiente en el Mojave. O podría aceptar el trato del Sr. House dándole todo el poder de su ejército de securitrones, expulsando a la legión y a la RNC, además de eliminar a la hermandad de acero, logrando que el Sr. House dirigiera a New Vegas a su modo, con una visión déspota de la gloria de antes de la guerra, calles ordenadas, eficientes y frías, donde se ganaban y perdían fortunas en un abrir y cerrar de ojos. Por otro lado, el decidir apoyar a la legión de César ocasionaría que este ejército esclavizara buena parte de la población, tiranizando pacíficamente al resto. O finalmente, la opción más políticamente correcta sería apoyar a la RNC, con lo que lograrían negociar las condiciones para anexar el páramo bajo el estandarte de la república. Independientemente de cuál sea el camino que el mensajero tome y el gran cambio que esto represente en el mundo del desierto del Mojave, logrando la aparente paz, se continuaría luchando, derramando sangre y muchos vivirían o morirían injustamente, al igual que en el viejo mundo, porque la guerra, la guerra no cambia nunca. ¡Suscríbete al canal ! CC por Antarctica Films Argentina